Nosotros hemos hecho, cosa muy simple, un cuerpo en un plano horizontal, con una fuerza F, ¿vale? Y dijimos que aparte de la fuerza F, son otras dos fuerzas, ¿vale? Que era el peso, que es la fuerza con que lo atrae la tierra, y la normal, que es la fuerza con que el suelo empuja la caja para arriba, y las dos tienen que ser iguales, porque si no, la caja se queda abajo. Bueno, pues, esto es un caso ideal. Esto pasaría si el suelo fuera completamente liso y la caja fuera completamente lisa. Por ejemplo, fuera hielo y la caja fuera de hielo también. Entonces, no rozaría, y al no rozar, nunca separaría. Si tú coges una bola de hielo y otra suelta en una superficie de hielo, eso anda, vamos, hasta que hay rozamiento, pero es muy pequeño. Pero, en la realidad, si usted fija, en un casito chico de aquí, y lo miras por el microempoque, o la, te va a resultar que ver lo siguiente. Vas a ver que el suelo, no es reto, ¿vale? Pero la caja, tampoco es reto. Entonces, vas a tener que ir con la fuerza que estás aplicando, vas a tener que ir superando estas montañitas, que van a hacer que la fuerza no se aplique completamente, se van a opanear el movimiento. Bueno, puede ser el origen de una fuerza que se llama fuerza de rozamiento. Y que siempre se opone al movimiento. Si yo tiro para acá, la fuerza de rozamiento va para allá. Pero si yo tirara para la izquierda, la fuerza de rozamiento iría para la derecha. Es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Y se produce porque los cuerpos no son totalmente listos. Siempre tienes que ir superando la fuerza esa. Ahora, ¿de qué depende esa fuerza? La fuerza de rozamiento depende de, por un lado, un número que se llama mu, coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento depende de la rugosidad. Cuanto más rugoso sea, mayor es el coeficiente de rozamiento. ¿Vale? Y puede valer entre 0 y 1. Los valores que te van a ganar los problemas van a ser 0,1, 0,2, 0,3. ¿Y de qué más depende? ¿Qué rosa más? ¿El boli este? ¿El boli este? ¿O? Bueno, el boli este. Así que si yo empujo esto, se va a ganar. Esto no tengo que empujar. Así que depende. Esto también depende del exceso que tenga, de la masa. Cuanto más empuja, más fuerza tienes que hacer para superar las montañitas. Entonces, también depende de la normalidad, que es la fuerza que hace el suelo contra el objeto. Pero la normalidad hemos visto que es igual que el peso en estos casos, cuando hay contacto. Cuanto más peces, más te va a costar arrastrarlo. Está claro. Si se pone un acuerde y ahora no pesa nada, no te cuesta arrastrarlo. Si en una caja llena de hierro, va a arrastrar un montón. Entonces, como depende de esas dos cosas, de forma directa, cuanto más rugoso sea, mayor va a ser la fuerza de arrastramiento. Y cuanto mayor sea el peso del objeto, cuanto mayor empuja el suelo, mayor va a ser la fuerza de arrastramiento. Yo puedo decir que la fuerza de arrastramiento está muy fuerte. Muy fuerte. ¿Vale? Si, bueno. Gracias, señora. Ahora, sí. ¿Vale? No. No. No será. No. 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 Bueno, vamos a repetir el otro día pero teniendo en cuenta que la fuerza no está mal Yo dijimos el otro día que según Newton la suma de la fuerza es la masa por la medida ¿Vale? Y dijimos que claro, poner la fuerza sumada aquí No me vale parar porque una fuerza vale en una dirección y otra vale en otra dirección Entonces lo que hacía era dividir la fuerza por un lado la que estaba en el eje X y por otro lado la que estaba en el eje X Entonces yo ponía en el eje X ¿Qué fuerza hay en el eje X? Yo voy a considerar lógicamente positivo para la derecha y negativo para la izquierda y positivo para arriba y negativo para abajo Entonces la fuerza que va para la derecha es positiva Y el rozamiento se opone al movimiento y es negativo Y eso era igual a la masa por la aceleración ¿Vale? Porque dijimos que la aceleración solo se producía en el eje X Y en el eje Y Dijimos que en la aceleración era 0 porque el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo Entonces la normal menos el peso en el caso del otro día que no había fuerza de arruinamiento dijimos esto para qué vale esto no vale para nada Calculábamos la normal pero no nos valía para nada Pero aquí sí nos vale La normal sería el peso Pero más o menos pepa que asumamos Y el peso ¿Cuál era la fórmula? M por... Paqui me gusta Paqui me gusta M por... Hola Y ahora Yo recuerdo Recuerdo que te lo acabo de explicar Que la fuerza de los movimientos es muy por ahí Es decir que depende de la rugosidad y del peso que tenga lo alto Cuanto más peso tenga Más arrastra y más te cuesta arrastrarla Pero si por ejemplo me da una fuerza y me da una fuerza de los movimientos ¿No me la ponemos? Sí te la ponemos Pero si no lo he hecho Pero lo más normal es que no te la ha hecho Si tenés MU y tú lo tengas que calcular Vale Eso es igual La lanza con la aceleración Y ahora N ya la hemos sacado aquí Mirada que la fuerza menos MU por N que es M por N Yo tengo un profesor que me enseñaba las cosas así Me enseñaba la fórmula como despejarlas Me decía Tío Bueno el examen me despeja la fórmula Y luego al final esto Le pones los números Entonces Una vez que hacía esto yo aquí me decía por ejemplo Arrastramos una base de 5 kilogramos con una fuerza de 20 minutos si el coeficiente de arroz a 10 es muy igual a 0,3 0,3 Calcula la aceleración de la masa Entonces Entonces yo cojo y digo voy a calcular la normal primera La normal en la masa es cinto por la gravedad que no lo tomamos en la tierra 49 minutos Que tampoco me hace falta porque con esta fórmula salgo de estirón ¿Vale? Fuerza Pero bueno yo la calculo Fuerza me dice que la fuerza es de 20 minutos menos mu que es 0,3 por la masa que es 5 por c que es 9,8 es igual a la masa que es 5 por la generación ¿Saben cuánto es? 0,3 por 5 por 9,8 14,3 ¡Uy! 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 ¿Por qué digo porque esto me podría volver a dar más grande de 20? ¿Qué pasaría si me diera más grande de 20? Y sin negativo es que no se mueve no es que se mueva para atrás sino que no se mueve no se puede mover porque la fuerza de rozamiento sería mayor que la fuerza que la que estoy tirando ¿Vale? Entonces me queda 5,3 igual a 5A y sería 5,3 partido 5 que es 1,0 ¿Cómo te ha quedado? ¿Pero la fórmula que tú vas aplicando la de ¿tú la puedes hacer el tirón o tienes que ponerlo en el tirón porque sería de aquí en lo que he hecho? ¿En lo que he hecho? Pone S, M, M, G, M ¿Vale? Pero te recomiendo que no lo hagas y que sepas esto es que tienes que saber dónde sale esto tienes que saberlo ¿Entonces todo el ejercicio siempre va a ser este procedimiento? ¿En esto sí? ¿Vale? En esto yo estoy intentando explicar un tipo de ejercicio cada día un tipo ¡Vale!